¡Miau! Somos el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna La Asociación El Hocico de Salamanca lleva ya casi cuatro años rescatando a los perros de la perrera de Ciudad Rodrigo Por desgracia no disponen de instalaciones para mantener los animales Así que se trabaja íntegramente con casas de acogida donde los animales están desde que son rescatados de la perrera hasta que la asociación encuentra para ellos una familia definitiva En las familias de acogida los animales encuentran el calor de un hogar, el amor de una familia y la protección de una casa Donde recuperarse de sus heridas físicas y fisiológicas Necesitan urgentemente casas de acogida para seguir salvando perros de la perrera Anímate y estarás salvando dos vidas, la del perro o gato que acoges temporalmente y la del otro que podrán rescatar en su lugar No te lo pienses más, recibirás mucho más de lo que ves Llorando por tu amor, más solos que la soledad Somos tú, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor, más solos que la soledad Esta belleza de dos años de edad es París Una preciosa pastora que la Asociación Nozico recogía de la perrera de Ciudad Rodrigo Es una perrita espectacular, como todas las de su raza Es tremendamente inteligente y protectora con su dueño Alegre, cariñosa y solo piensa en jugar Actualmente se encuentra en una casa de acogida Espera el calor de una familia definitiva París lleva una vida normal, sin ningún tipo de medicación Se entrega castrada, vacunada, con microchip, pasaporte y contrato de adopción Adopta a París y disfruta de la perra más leal del mundo Más solos que la soledad Black es un cruce de pastora alemán de apenas dos años de edad que la Asociación Nozico rescató de la perrera de Ciudad Rodrigo hace apenas tres meses Es un perro muy inteligente y cariñoso Actualmente vive con una colaboradora en acogida Black se ha adaptado perfectamente al piso y a sus dos hermanas de acogida Blues, otra perrita adoptada y al pequeño gato de la familia Este perro es muy cariñoso con los niños, otros gatos y con las personas Se entrega con contrato de adopción, pasaporte, microchip y vacunas en regla Para adoptar a Black simplemente hay que contactar con la Asociación Nozico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video